¡Suscríbete! Creo que... creo que mi abuelita está conmigo. ¿Quién? ¡No estoy molestando! ¿Quién? Gente, creo que es una almita. ¡Uy, ya! ¿Has visto? ¡Se ha cerrado la puerta! ¡Saca clip! ¡Saca clip! ¡Oremos, Maquita! ¡Y no me insontri, Satanás! ¡Oy, cállate conmigo! El parador Antimacarius donó 20 besitos. Gracias. Hola, Macarius. Buenos días. Soy el Antimacarius. En primer lugar, recordarte que eres un botado y me debes a un miin mortal del Magnus que me prometiste hace mucho tiempo. Seguro eso harás con los sorteos de los colaboradores. ¡Bien! En fin, falta mucha humildad. Un saludo, por favor, para mi hermano Joaquín. ¡A la Antimaca! ¡Trobo, trobito, trobo, trobito, trobo! ¡Gracias, eres el mejor estreamer del Perú! ¡Gracias, bebé hermoso, te amo! ¡Bien! ¡Bien! El parador Fabian Ramírez Roldan donó 100 besitos. Gracias. Maca in the house. El que tiene miedo a morir que no nazca BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Que no nazca, brrrr, bebecito Símbolo de socorro, símbolo de socorro Símbolo de socorro ¿Tú te enterro? El parador Fabricio Bellota Valdarrago donó 20 besitos, gracias Que chucha acabo de escuchar Pareces el maca de los Andes Que asco, xd Perdón, papi, pe, si te doy asco, concha de sumar Y así es, pe, papi, pa quien prene diario, pe Así tratas, pe Así es, pe, hermano, así, lastimosamente Así es este país, concha de sumar Bajito Acá, concha de sumar Ahora Por favor, te pido, concha de sumar A la mierda, a la mierda Concha de sumar Su abuela ha estado atenta Por favor, hermanitos, atentos a la línea La abuela me ha gankeado Zorra Uy, uy, uy Pide tu deseo Te deseo Vas a pedir Macarius Que toda la gente que está viendo el stream Y les crezca la chara 3 centímetros Estaría Macarius Lo cumpliré Ay, 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 ay Pero Un tinkus No mentira Y peruanos Tiene de ser borro Alamos Papi, se lo echen López, papi Lo ya estimide El parador El parador Diego Villanueva y Dario donó cien besitos Gracias Vengan, vengan conmigo Ya te maca mi gemido de delfín Delfín no puedo, papi Te atranca Estunéalo Vete a donde rushan Hable así la jugadinha Así y sales Allá Así era No está fácil No te confíes No te confíes Porque te va a meter La real reja, mano Las apuestas Voy arriba, voy arriba Voy arriba, gente ¿Has visto? Mi puye con Chasumare Acá ponte Retrocede, retrocede No lo maté con Chasumare Era que lo jale al witch Acá tiene un guard Acá tiene un guard ¿Lo ha roto? Se sirve Rote, perro ¿Qué decir eso? Después no sirve Retrocedan, retrocedan, retrocedan ¡Oh, amor! ¡Ven, pepapi! Ya voy, papi Ya voy, ya estoy Pero hace rato Pep papi Nos están carnicereando A todos, hermano ¿Por qué te iré al pepapi? ¿Por qué te iré al pepapi? Me echa conmigo No me voy a jalar Tú nomás le metes Tu segundo y muerto Así que llévate los kills ¡Entra, morfino! ¡Bien, bien, bien, papi! Y bien, por mí no han muerto Todos, bien, bien Bien, gentita Bien, bien, bien Ahora sí ¡Puchen! 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 El parador de Israel Me quita, papi, me quita Buen Dota, buen Dota ¡Ay! El parador es ahí a esperarte para el de tono 20 besitos, gracias. Hola, Makita, vengo a pedirle un favor, ¿podrías darme una cátedra de antimaje de verdad, Makita? Porque soy bajo con ese héroe, sé que no eres botado. Bueno, yo creo que mi abuelito está conmigo, mucha su madre, es que mi abuelito falleció, gente. El parador Martins verás te guido, no 20 besitos, gracias. Makase Pepe porque me da tu voz, no lee mis comentarios CTMMMMMM. ¿Quién? Concha de su madre, no estén molestando. ¿Quién? No estén molestando, carajo. Vaya a descansar. Concha de su madre, gente. Gente, creo que es un almita, concha de su madre. No creo que sea mi abuelito, gente. Porque mi abuelito no creo que me moleste. ¡Ahí están! No, 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 ven, 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 ven. Puta, creo que me estoy volviendo loco, concha de su madre. Mucho dota, creo, gente. Uy, ven nomás, ¿por qué pauseas? ¡No pauses así! Por favor, Manuel Arena tomó 30 besitos, gracias. ¡Eso maca soy yo de nuevo, papi! Tuve que armarse el nacimiento a mi causa para apagar estas estrellitas. ¿Recuerdas que le prometiste ayudarme con mi pago de recuperación? Te mandé un mensaje y me dijiste si... ¡Sal! ¡Tapa peido, intento volver a responder! Concha de su máquina. Puede ser por el soplón que para invocando a Lucifer. Oye, pero yo no, yo nunca lo invoco, gente, se lo juro, güey. ¡Uy! ¡Uy, ya! ¿Has visto? ¡Se ha cerrado la puerta! ¡Saca clip, saca clip! El parador Marco Antonio Ardo no 20 besitos, gracias. ¡Se ha vuelto a abrir! ...ya que todos los famosos andan invitando a la gente a la chocolatada del 19. Te toca a ti para el video de AdGamer. El parador Ed Morales donó 20 besitos, gracias. Maquita bro, no es para asustarte pero hay una sombra detrás de la puerta de tu baño. La firme que ahí penan. ¡Uy, hermano! ¿Qué fue, hermano? Concha de su madre, güey. No sé, papi, güey. El parador Mauro Semisterra donó 20 besitos, gracias. Muchas gracias, Mauro Semisterra, papi. El parador Miguel Arturo donó 20 besitos, gracias. Muchas gracias, Miguel Arturo. Tanto que la gente invoca a Satanás, ya los demonios están en tu dormitorio. No me extrañaría que un demonio te folle las noches mientras duermes boca a mano. Por eso mi cabello es a Satanás. El parador Fabricio Bellota Balcarrago donó 20 besitos, gracias. Magda escupió que te quieren eterna. ¡Alchimista, por favor, hermano! Suspita de bien los FUITES de este, güeyon. Dejen, dejen el MORFIN, dejen el MORFIN. Esta gente, güeyon, el alchimista que no va a jugar, güeyon. El alchimista juega a Pepapi, güeyon, puta que, mani, me he bajado a dos, güeyon. El chemistita papi weon Este papi Este Saca tu etérea la mamá papi Ahora si hay que acabarte Oye mano firme me estan palteando hoy Como vas a hablar asi hermano Oye gente me estan haciendo asustar weon Mira me estan sudando las manos weon Firme gente A mi varias veces me han molestado I I Util I I I I I I I I ¡No voy, mentirón 6! ¡Bajito es alchemista! ¡Bajito es alchemista! ¡Bajito es alchemista! ¡Bajito! Pedía pedirte un favor personal. Mi sobrina no quiere tomar su sopa. Por favor, enseña tu lengua. Cara triste, pero aliviada. Enseña tu lengua, ¿no? ¡Eso! ¡Bajito es alchemista, gente! ¡La firma! El parador Carlos Alexis Don Cristian Oliva Canaldo ¡No 20 besitos! ¡Gracias! ¡Maja mira atrás de la puerta! ¡Se volvió a... ¡Se vio una silueta! ¡Manoyará! ¡Ah, su papi! ¡No! ¡No se había atapado! ¡No se había atapado! El parador Martin esperas seguido a 20 besitos. ¡Bajito! ¡No lee en hispan! ¡Cara llorando fuerte! 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 ¡Acá no más me escondo! ¡Acá no más me escondo, gente! ¡T adopting! ¡No se había atapado! ¡No llorando fuerte! ¡Erroco! ¡El parador es ahí alterar, en este momento, 90 besitos, gracias! ¡Hola, Makita! ¡Vengo a presentar un favor, Pony, ¡as darme una cátedra de antimaje! ¡De verdad, Makita! ¡Porque soy más difícil! ¡Soy voy a dar... ¡Soy voy a dar... ¡Soy voy a dar antimaje! ¡Soy voy a dar cátedra con el antimaje! ¡Te voy a dar cátedra con el antimaje! ¡Muchas rompan, Pe gente! Concha su máquina Un saludito a mi pata Adrián Bedola Un saludito para Adriancito papi Un saludo Oremos maquita Uy cállate El parador Muchas gracias Carlos Cuscañatura Concha su madre Oye gente déjense de vainas firme Firme déjense de vainas porque me está haciendo asustar Uy me da miedo esas cosas Encima estoy sol No hay nadie en mi casa ¡Mamá! No hay nadie hermano Fantasma simescuas lorem ipsun dolor citamet Conceptetura di piscin elit Set doius motem por insididuntut Labore dolore magna alicua Utenim adminim beniam Quis nostrud exercitatio nullan Colaboris nisi utalitipex Se acomodo consecuat Duisauteirure dolorin reprenderit Involuptate belites es iliunt dolore Eufugi adnulia pariatur Exce te ursinto caecat cupidatat non proident Sunt inculpa que oquecia de ser unt mollit animi de estlaborum ¿Qué? Ya gentita todos vayan este 19 a la chocolatada de la beba Todos vamos a ir con mi olla Uy Uy acabemos Alcabemos Alchemista Alcabemos 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 Muchas gracias Mie la huevo Alcabemos 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 Gracias.